A la sexta división 18 goles en contra Joaquín Mosconi De Esportivo 18 goles en contra Y Lautaro Ayala También de Esportivo 18 goles en contra Así que, felicitaciones Fuerte el aplauso para los arqueros Menos vencidos en este caso 18 goles en contra cada uno Felicitaciones Aquí está Giovanni, Flameli Joaquín Mosconi, Lautaro Ayala El aplauso de todos los presentes Para los arqueros de la sexta división Con la raya de los vencidos 18 goles en contra Va a ser entrega Al goleador en la sexta división En este caso Convirtió 24 goles En esta temporada Y el goleador en este año 2017 es Cristian Nicolás Maitana De Unión Pumbo Club Felicitaciones El máximo goleador De sexta división 24 goles en contra Al Capano salió seguro Ahí está Cristian Nicolás Maitana Goleador de sexta división En este año 2017 La sexta división tuvo un subcampeón y es Es Juventud Unida de Barrancas Fuerte el aplauso Para el Carcú Para el Carcú Como le decimos nosotros El amigo Juan Porta Integrante De la comisión del Carcú Entonces Subcampeón Sexta división Gastón Para ser el día de la Copa de Campeón En este año La sexta división Es para Esportivo Rivadavia de San Genaro Como campeón En sexta división Felicitaciones Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso para los profes La felicitación de nuestros chicos Que llegan a la representación De toda la sexta división De la Copa de Campeona De la Vía de San Genaro Esportivo Rivadavia Aquí está Una de las categorías campeón Un aplauso para ellos Y felicitaciones Porque va a ser entrega De la placa Al arquero menos vencido En este año 2017 En la quinta división Le convirtieron 14 goles Desde Atlético San Genaro Y el aplauso para Alejo Reyes Felicitaciones Como decía Gastón 14 goles en contra Atlético de San Genaro Su equipo Alejo Reyes Su nombre Arquero menos vencido Quinta división Al goleador En la quinta división Pertenece al club Maciel Que convirtió 29 goles Y el aplauso para Guillermo Mario Muné Felicitaciones Entonces Goleador en este caso De quinta división Para Belgrano Y para los quilos Ahí está Patito Macari Que está uno De los chicos Se integra Esta quinta división De la quinta división De la quinta división Y aquí está En su campeón En este año 2017 Bien Nos quedamos ahí Carlos se le va a hacer entrega De la copa De campeón Vinieron en gran número A esta quinta división Que se coronó En este año 2017 Fior a vuelto olímpica Y es El club atlético San Genaro Felicitaciones Para el atlet Como lo conocemos Campeón Inca división Club atlético San Genaro En este año 2017 Nos acabamos para la foto ¡Gracias! ¡Gracias!